Música Música ¿No mirarías mal? Yo no se de esas personas que miran mal ¡Joder! ¡No! Eso es especialidad Hombre, hoy se ha hablado de la otra vez Es un hombre que no tiene brazos y entonces se pone a prender Con el cartelito Con un cartel colado aquí y que el vaso en la boca Osea, si le quieres echar una moneda que es que roza su boca O tirar a distancia Iba, se veía a ponerse en todo la perilla, ¿no? A tablero y para adentro. Y llevaba un bolso colgado. ¿Un bolso? En plan. ¿Y como que no se le caía? No. Es que yo tenía como un bolso al hombro, como así, y yo, si quieres que se le caiga el lomo para saltar. Tiene destreza ya, hora y media, al llegar al campo. Lo gracioso es que pusimos el cronómetro y tal, y cuando llegamos, nos miramos, y se me olvidó quitarlo, y ayer por la noche cuando me fui a poner la alarma veo catorce horas, no sé qué día se me ha olvidado quitarlo. ¿Cuánto tardo? Catorce horas todos los días. No, 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 no come como un cerdo, este engulle como un pato. Y a veces también conoce como un cerdo. En cualquier caso, como un animal de grado. A ver, y vas a pasar ese aceite por favor. A chiptodori las virgins, son de Sicilia, se es roja. Puto italiano. J***, hará colesterón. Para mi no es más que mi roja del Estado. J***, que amo. Dile, me cambias la mermelada de la botella, me cambias la mermelada de la botella, como de naranja. Ayer estuvimos a punto de comprarte una letra gigante, una T gigante. ¿Habías aceptado? Pues es difícil, se lo digo por experiencia. Está doblada. Joder, me he pasado. No lo hueles en el ambiente. Yo no. ¿Quieres ver? Si no son tus pies es el vinagre Iker de verdad Huele parecido Joder no te acuerdas en San Sebastián el día que vimos la película Que tuvo que echar Iker un flujo porque olía un montón los pies El horror de Star Wars El horror de Star Wars Ah si Me he visto un marco, esta chihuaca ¿Ves que era un disfraz? Como el baile ese de... Has visto algún baile? De un tío que dice... He invitado a una mujer y dice Estas obsesionado con el fútbol y me haces falta Pero que falta loco si no te he tocado Mi novia me ha dejado... Dice que estaba obsesionado con el fútbol Llevaba con ella dos temporadas Ah salimos en el as En la tele o en el periódico En la tele, en el periódico y en la web En la presentación del libro de... De realmente lo que hiciste Podía No podía No podía Estoy seguro de que no Porque si no hubieras venido FIBA No podías No podía haber venido Porque no me hiciste nada No me hiciste nada Tío, pues ahora... Tío, cualquier cosa... Si es que me hicimos todo lo que... Yo había hablado... Yo había hablado contigo Ah, le pregunté a Iker Que tal había... Ah, teniendo la tarjeta y demás Y me dice... Si mañana voy a la presentación del libro con Babel Y yo... Y le pregunté qué libro Y le dije... De uno de las... Pero es que yo antes había hablado contigo El sábado Para quedar contigo el sábado Que te habías ido a Guadalajara Y te dije... Bueno, pero algún día para comer Para desayunar... Y me dije... No, hasta el viernes no puedo hacer nada No... Así que... No vayas a... A partir de ahora ponemos todo lo que hacemos Pues yo... Me voy a pagar La compañía Me pareció interesante, eh Y eso que hablaba hace el reporte ¿Te vienes a ver un esto de boxeo? Un combate de boxeo Ah, sabes a dónde tenemos que ir Y yo creo que nos va a gustar a los tres Que va a estar guapo Al vivo Al vivo Mira... Por esto, mano Es que no quieres hacer nada Es que no quieres hacer nada ¿Por qué no haces planes normales? Al vivo ¿Qué lees pasta para ir al vivo? No... Yo tampoco Voy, que me compro un cartón Y ya me he quedado solo ¿Cuánto vale cada cartón? Vote... Depende del ringo Un euro o así... Vale... Yo quiero irme a Subarpa Hay que verlo Un euro Y hasta me retiro de la punta No, a ver... Es que no queréis hacer nada ¿Yo? Pero si yo sí No... De verdad... Mar... Eso no se puede Te vienes a la cafetería del hotel de las cuatro Vamos a comenzar a tomar algo Un café Eso sí que lo hacemos el otro día Pero no sé si lo que mola es... Es sencillo Es... Es el cuarto vídeo o así Que empieza con un desayuno en el VIP Le vamos a hacer buena publicidad Esta... Cuando vamos a los cuatro tores Después la presentación de... De Redaño Ayer antes de ir a Juan Labrada también que seguiremos en el VIP Y hoy... Cuatro años seguidos Aquí es cuando... Aquí es cuando se acerca a la izquierda Moñino Que me vino a saludar Que es un presidente del país Porque lo conocí en Milán Y me vino a saludar Y justo lo estoy mirando y... Y yo estoy así... Pablo sale muy favoreciendo Y ahora te enseño Hay un primer plano de Iker en el vídeo impresionante Que sale bien Iker En serio En el vídeo sabes más que yo eh Pues igual lo uso para... Para el vlog Vale, gracias Lo tienes que ver a ver qué te parece Porque está muy bien O sea... ¿Es de Astv? Sí, es de Astv Pues a lo mejor si pongo Astv no me dicen nada Quiero decir... Si lo uso... No porque lo utilizan todo Quiero decir... Si lo uso y pongo abajo que es de Astv O sea... Que es de Astv No me dicen nada Pero por ejemplo a Gavirón no se le odia súper bien Desde la GoPro Pues es que Gavirón no sabe... Sí, sabe proyectar la voz Sí... Es que es increíble Están mirando a todo el mundo por encima del hombro Sí, es verdad Sí... Pero no es bueno Desenfocado No porque están enfocando a Juan Cruz Pues por eso Mira Mandini... Este soy yo... El de la oreja soy yo Ah... Sí... Es Pablo Es que había dos orejas Sí... Y mira... Y al final se ve cuando todos aplaudiendo Y se ve Aike con la cámara así Con la GoPro Buenísimo Mira... Oye... Somos prensa también con una cámara modesta pero... Prensa... Podría haber llevado la mía tocha pero... ¿De qué es el libro este? De una recopilación de artículos que he ido publicando... Que he ido publicando en el año en el país todos los lunes Mirad... Ahí se veis Aike Sí, yo ya me he visto ¡Ay! Y haga así en plan... Tipo tortuga cuando saca la cabeza del cascarra haciendo así Podemos ir al Museo del Perro Carrillo Y al Museo del Traje y al de la moneda Ah, y al Museo del Traje sí que quiero ir Sobre la tía Vale, ¿cuándo vamos? Hay un día que es gratis ir a ir y se no hay Ah, pues yo sí Yo quiero ir al Reina Sofía que es más raro Pues ve avisándonos Pues avisas tú y lo dices, ¿vale? Yo creo que es entre semana Vale, por tal cual, por la mañana un día Mientras sea por la mañana Lo de la fiesta del cine... Vale, eso vale, lo miramos, vale 3,95 Y además no tienes por qué ir todos los días, puedes ir a una y ya está Yo lo de la isla mínima si la tía Que vale si es por 3,95... No, no, por 2,95 2,95 Yo quiero ver la isla mínima Pues esa, es que yo por final... No, yo la isla mínima la quiero ver Y como es el lunes, martes y miércoles O sea que bien porque puedes tú el lunes o miércoles en principio O sea que bien, vale ¿Habrá sesiones de cine por la mañana? Sí, hay algunas Sí Ayer un compañero de clase dijo que hoy iba a ir por la mañana a uno de Colón o algo así Que tienen las butacas extrañas Sí, fíjate tú en este Vale Y a ver qué cines hay por la mañana pero eso es mirar y ya está Vale, pues bien Pues más, tú te encargas de mirar eso Y ahora que mejor te venga lo hacemos y ya está bien Disculpa No, no Gracias, Marta Gracias, Marta Tony He perdido mi carnet en la deuda Ah, ya, yo creo que yo también Es que recuerdo que mi madre le dijo Lo vas a perder, que hay, déjalo ahí Pues efectivamente no te gusta Bueno, creo que podemos cortar el vídeo, ¿no? Yo solo tengo 20 ¿Cortamos el vídeo? ¿Cortamos el vídeo? ¿Cortamos el vídeo, fieles? ¿Sí? ¿Lo ves? Pues despídelo tú, que eres la protagonista, que ya te vemos menos Hasta la próxima Puta mar ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿En que tú? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Ahora? Eh, me dask ¿No? ¿ポ Nature Gracias.